Granny ya nos demostró que hasta la historia de una abuela loca puede ser terrorífica si está bien contada Y pues ahora, ha salido su remake Que como se imaginarán, es muchísimo más terrorífico Ya no solo por sus gráficos, sino por cosillas nuevas que trae que le suman bastante a la historia y a los sustos Así es que hoy toca repasar a Granny nuevamente y ver qué novedades lleva esta nueva entrega ¡Vamos allá! La historia comienza en el medio de un bosque Pues si aún no han visto la historia explicada del juego original Vayan a verla para saber más Granny tiene muchas similitudes con Baba Yaga Un ser de la mitología eslava que se cuenta es perverso y cruel Come personas y sus dientes afilados le permiten romper huesos y desgarrar carne con facilidad Y a pesar de alimentarse de grandes cantidades de carne todos los días Siempre tiene un aspecto delgado y huesudo Pudiendo desplazar su choza a cualquier parte y frecuentando los bosques donde captura a sus víctimas Este es justamente el caso del prota del juego Quien comienza a grabar una choza que aparece de la nada en medio del bosque Por la información que se nos muestra en la cámara Como que la resolución en la que se graba es de 360 pixeles Podemos suponer que este primer juego ocurre hace algunos años Quizá esta persona simplemente empezó a grabar por lo raro que le pareció que una casa apareciera en medio del bosque Pues al acercarse a ella se pregunta el por qué está en medio del bosque Aunque antes de recibir respuesta aparece Granny de la nada Distorsionando la imagen de la cámara la cual se descompone Y parece que en este momento el protagonista pierde el conocimiento Al despertar se encuentra en una habitación de aquella casa No hay rastro de la cámara pero justo en el escritorio doblado de su cama encuentra una nota muy reveladora Aparentemente había despertado en la cama de Granny Pero lo dejó ahí pues ella tiene muchas tareas domésticas que hacer Y sabe que debe estar asustado al no entender qué está pasando Pero agrega que siempre soñó con tener un invitado como él Ya que tiene un hambre incontrolable que solo inicia el amanecer Y su sopa se vuelve más deliciosa al agregar invitados como él a la receta Revelando que todo lo que hace no es por maldad o moralidad Sino para cocinar Ya que veía esto como un arte Incluso promete que cuando comienza a cortar al invitado Lo hará con el amor que siente una abuela por su nieto Por ello su muerte no será en vano Pues su sopa se volverá tan deliciosa Que su dulzura se sentirá incluso a través del amargo sabor del miedo que lo invade Leer esto simplemente le revelaba el terrible destino que sufriría al quedarse en la casa Por lo que mientras Granny no estaba comenzamos a buscar una manera de salir Pero la puerta principal estaba cerrada con múltiples medidas Como tablas de madera, candados y hasta un código de seguridad Por otro lado en la cochera había un carro que parecía seguir funcional Sin embargo no tenía neumáticos ni batería Sin mencionar que Granny ya había vuelto a buscarlo Incluso había trampas cerca de la puerta de entrada Y la salida del garage que hacían sonar una campana Que alertaba a Granny donde se encontraba a su víctima Por lo que no duró mucho hasta que lo encontró Al atraparlo el prota vio como todo su entorno se deformaba Mientras veía la cabeza de Granny moverse de un lado a otro Esto puede deberse a que el rostro de la abuela es tan perturbador Que la mente del prota se rompe al verla directamente Haciéndole perder el conocimiento Lo que explicaría por qué ella no usa su bate como en el juego original Al parecer Granny tenía algunos suministros de carne guardados Lo cual puso a salvo a su invitado Pues aún no era necesario usarlo en su sopa Así que lo volvió a poner en su habitación a dormir Aunque no le iba a dejar el camino libre tan fácilmente de nuevo Así que llenó la puerta de concreto Para que el invitado no pudiera volver a salir Así que si queríamos evitar ser parte de la sopa de Granny Tendríamos que salir de ahí de una forma u otra Y con algunas de las piedras que se habían caído Cuando Granny selló la puerta Logramos romper algunas maderas Para poder pasar a la habitación de un lado Aunque al hacerlo nos damos cuenta De que la cama de ese lugar estaba llena de sangre Pronto comenzamos a ver indicios que nos confirman Que no somos la primera persona Que había estado en la casa de Granny Y puede que usara la misma nota para todas sus víctimas Pero estos fueron haciendo algunos avances para escapar Como un túnel que llevaba del sótano al cobertizo del patio Incluso alguien había dejado un mapa De donde había una pieza esencial para escapar Y otra persona consiguió meter una llave en una sandía Para que Granny no la encontrara Por lo que el prota comenzó a tratar de juntar Lo que necesitaba para abrir la puerta O hacer funcionar el coche Así se fue encontrando con diversas cosas Como una antena Que al ponerla en la tele Le dio el código de la puerta principal La manija del pozo le permitió encontrar un desarmador Que había guardado una anterior víctima La cual había dejado un mensaje en el pozo Que decía 5 días Advirtiendo que ese era el tiempo Que tardaba Granny en comerse a sus invitados Con este pudo abrir una caja La cual tenía unas pinzas Con las cuales pudo desactivar las alarmas de Granny Y moverse así con más confianza por la casa Pero incluso el ruido más pequeño Alertaba a la abuela Quien lo terminó atrapando Al llegar al tercer día Granny dejó de confiarse Y llevó a su invitado a las celdas de su sótano Pero un barrote estaba suelto Y al obtenerlo Pudo alcanzar el botón para abrir su celda Y tratar de volver a escapar No sin antes ver que la celda del lado Estaba llena de sangre Mostrando que ninguna de las víctimas de Granny Había logrado escapar Pero esto no detuvo al prota Quien siguió buscando los componentes Para poder hacerlo él Casi tenía todas las llantas del carro Pero llevarlas lo hacía ir más lento Además de que no podía encontrar Todas las llaves de la puerta principal Sin mencionar que Granny dejaba varias trampas en el suelo Las cuales al activarse Nos teníamos que quitar de a poco Lo cual le daba tiempo a Granny Para capturarlo sin problemas Al llegar el cuarto día El prota sabía que el tiempo que le quedaba era poco Además de que Granny lo había puesto En un cuarto separado de la casa De todas formas Conseguimos el control del desván de las escaleras Donde nos topamos con una pala La cual usamos para desenterrar Lo que la anterior víctima de Granny había enterrado Una batería de auto Que nos hacía estar cada vez más cerca de escapar Pero Granny ya sabía de todos nuestros trucos Y nos atrapó una vez más Al llegar el día 5 El invitado de Granny Sabía que era su última oportunidad para escapar Y se puede decir que hay dos posibles desenlaces Si Granny nos atrapa Nos llevará la guillotina que tiene en el patio La cual tiene el nombre de María Antonieta de Austria La archiduquesa de Austria Quien fue condenada a la guillotina Final que también estaba enfrentando el prota Al cual le cae la cuchilla Y Granny usa su cuerpo Para hacer otra porción de sopa Que le dura a la abuela otra temporada Hasta que tenga que encontrar algún nuevo invitado Y el ciclo se repita Pero si por algún motivo Logramos armar por completo el vehículo O abrir la puerta principal Nos podremos escapar Mostrando como final A Granny parada frente a su casa Mientras la cámara se aleja Enseñando un mensaje Que anuncia el final del juego Siendo así un final bastante genérico En comparación con el original Pues en este otro Veíamos a Granny con su osito Y se nos daba el primer vistazo a Slendrina Lo que para muchos hace que este juego No sea tan épico como el original Aunque este final tan estándar Podría estar ocultando algo más Y es que dentro de todas las cosas Que podemos encontrar en la casa de Granny Hay un par bastante peculiar Y es que al igual que en el primer juego Podemos armar una vieja foto de Granny La cual nos da un día bonus más Pero lo curioso de esto Es que la foto de Granny Que aparece en el remake Es la de Granny del primer juego Con un gorro de navidad Este fue un atuendo temporal de navidad Para la versión 1.6 y 1.7 Además de que en el menú principal Podemos encontrar varias fotos De la antigua Granny Lo que puede implicar Que este remake Es después de todo Lo que pasa en Granny 2 y 3 Pues en esto Se nos presenta la familia de Granny Grandpa y Slendrina Quienes la ayudan a capturar A todas sus víctimas Mostrando que la casa de Granny Puede cambiar de forma Tan fácilmente Como cambia de lugar Sin embargo La ausencia de ellos En este supuesto remake Puede deberse a que Como se les escaparon Varias víctimas El hambre de Granny No pudo ser contenido Pues cada que amanecía Debía comer carne humana Fuera como fuera Y al ya no tener reservas Para esto Pasaría a acabar con Grandpa y Slendrina Para poder saciar su hambre O hasta hacer un pacto Con entes más poderosos Para darlos como sacrificio Para hacerse más fuerte Lo cual explicaría El libro con el pentagrama Que vemos en su casa Además de explicar La deformación de su cara Ya que la foto que encontramos Tiene su aspecto clásico Pero ahora se nota mucho La diferencia Y es que el ingerir seres Tan sobrenaturales Como lo eran Grandpa y Slendrina Puede que sus poderes Se hayan vuelto más fuertes Y se acombinaron Potenciando a esta nueva Granny A la cual se le desfiguró El rostro Haciendo que una boca Llena de dientes afilados Apareciera en ella Sin mencionar Que tanto poder Hacía que su cabeza Estuviera en constante movimiento Como si de un glitch Se tratara Este poder Hacía que cualquier víctima Que encontrara Cayera enseguida ante ella Sin necesidad de hacerle daño Ahora que no tenía Su familia junto a ella Decidió volver A como había iniciado Restaurando su casa De antaño Y volviendo a aparecer Nuevamente los bosques Para capturar a víctimas Incautas Para calmar su nueva hambre Afortunadamente su sopa Seguía siendo una delicia Para ella Y con la carne humana Suficiente Podía alimentarse Por un buen tiempo Hasta que tuviera Que capturar a un nuevo invitado Todo esto explicaría Por qué el final Que vemos en este remake Es tan diferente Al original Aunque puede que todavía No hayan podido agregar Un final con Slendrina Debido a que no tiene Mucho de haber salido El juego Y la foto de Granny Con gorro de navidad Sería únicamente Una referencia De sus juegos pasados Pues además Del aspecto físico Y la forma de capturar Que ahora tiene Granny No han cambiado mucho Las cosas Con respecto al juego original Aunque si quieren saber más Acerca de Grandpa Slendrina Y cómo es que Granny Formó esta familia En el juego 2 y 3 No dejen de apoyar el video Y seguro se viene La historia de esos juegos Y a ver si resolvemos así De una vez por todas Si este juego Es un reinicio de Granny O si solo es una nueva Faceta de ella Ahora que tiene tanto poder Y pues esta ha sido La historia explicada Del remake de Granny Ya sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!